Soy Margarita Moreno, enamorada de Colima. Quiero ser tu presidenta porque sabes que trabajamos bien. Y trabajaremos más, más, mucho más por Colima. Vota por más apoyos por las mujeres y las juventudes. Vota por más calles, parques, espacios deportivos y más, mucho más. Vota para que a Colima le vaya aún mejor. Colima, llegó el momento. Vota naranja, vota Margarita. Margarita Moreno, candidata a alcaldesa de Colima. Este 12 de junio, vota Movimiento Ciudadano.